Hay ocho proyectos unificados, tanto como diputados como asesoradores, para la adhesión. Eso es importante para nosotros, ya que hicimos un sacrificio muy enorme. Estamos viajando por toda la República Argentina para la adhesión. En el caso de Lucio, ¿qué es lo que falló puntualmente? ¿Y qué es lo que han visto de las falencias que se ven en lo que es el resto del país que está fallando? Lo que le dije hace un ratito, el sistema completo falló en lo de Lucio. Todo el sistema, salud, educación, justicia, niñez, todo lo que tuvo que ver con Lucio, todos los organismos fallaron. La capacitación es lo primordial. Todas las provincias que ya van, 12 provincias con Mendoza adheridas, no existe la grieta. Porque la niñez no debe tener ideología política ni nada por el estilo, ¿no? Tiene que ser una salvación para los chicos. La gente tiene terror de denunciar el no te meta hasta la orden del día. Yo siempre lo digo, ese miedo hay que perderlo. La clave, la prevención, la ley Lucio no es nada del otro mundo, no es algo realmente sofisticado. Lo dice el abuelo Ramón. La ley Lucio se hizo en la cocina de la casa de él en base a lo que le pasó a Lucio. Es una ley que trabaja sobre la realidad de este flagelo. Y en el caso de Lucio, nadie de la cadena que tenía que responder y emitir una alerta lo hizo. Además de que nuestra provincia ya cuenta con un avance significativo en la promoción de los derechos de los niños, sigue fallando este sistema de capacitación y no queremos tener malas noticias. Pero fundamentalmente también la ley nacional nos pide que hayan amplias campañas de difusión para la comunidad, para la sociedad, porque todos somos obligados a denunciar si conocemos algún hecho. Gracias.